Amigos y amigas, muy buenas tardes, no saben lo emocionante que es estar en un evento de esta naturaleza y eso solamente en Álamo de Veracruz, en Álamo de Mapache, en Veracruz se siente y se disfruta claro que sí, con la presencia de todos y cada uno de ustedes muchas gracias amigas, muchas gracias amigos por darse el tiempo de acompañarnos en este primer día de inicio de campaña un día histórico, un día que vamos a recordar por siempre porque aquí en Álamo somos anfitriones de grandes personajes que nos están visitando que nos están acompañando, que con su amistad y solidaridad han demostrado que somos amigos y que se está trabajando por el bien común de la sociedad me refiero a una mujer, empezando con ella y cuando estuve en Los Pinos, nos abrió las puertas de Los Pinos con su esposo, nuestro gran presidente de la república, don Felipe Canerón Hinojoso quiero darle la más de las cordiales bienvenidas a nuestra amiga, a Margarita Zaval Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias de verdad y gracias por ese gran mensaje de concientización que nos has dado en esta tarde ¿quién nos recuerda cuando en la terminación de estudios de las escuelas primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto grado secundaria, otra en la secundaria, bachillerato, otra en el bachillerato que hicimos los viajes de premio a Los Pinos ¿se acuerdan de ello? sí sí, ¿verdad? pues Margarita ya estaba con las puertas abiertas esos chiquitines y esos chiquitinas la gran experiencia hace un rato la señora cuando veníamos caminando me decía don Jorge mi hijo lo quiere saludar, le quiere venir a verlo le dije, gracias y se recuerda mucho cuando fue a Los Pinos le dije que se preparen porque primeramente Dios con todo su apoyo a partir del primero de enero vamos a estar en la presidencia municipal y el próximo año habrá elecciones también a la presidencia de la república y no me cabe la menor duda que recuperaremos la presidencia de la república también sí, señor y de nuevo saludar las puertas de Los Pinos para los ciudadanos quiero saludar con mucho aprecio a mi amigo al presidente del comité directivo estatal de nuestro partido de acción nacional aquí en Veracruz nuestro amigo José de Jesús Mancha de Alcón mejor conocido como Manchita gracias Pepe gracias por acompañarnos y también por la solidaridad que muestras para con este gran municipio a Carlos Venezuela, el secretario que cuando nos fuimos a escribir ahí salió una foto bien gracias Carlitos bienvenido aquí a esta casa también saludos con mucho aprecio también a Lupita Cerna Barajas quien es la directora del día municipal gracias Lupita a los integrantes de la planilla la planilla ganadora que estamos ahorita en combate y en lucha con la digna representación de nuestro partido a todos y cada uno de ustedes ánimo viene lo mejor y vamos por el camino del triunfo a todo este gran equipo de colaboradores muchísimas gracias voy a mencionar algunas cosas de la mujer porque la mayoría son mujeres los aquí presentes en el censo que tenemos electoral en el padrón nuestro municipio tiene 104.499 habitantes de los cuales 55.117 son mujeres y 49.382 somos hombres aquí se ve la diferencia en este árbol quiero recordar las palabras que dicen ayuda y doña te doy esta frase de las sagradas escrituras es francamente cautivador porque independientemente de que ejerzamos o no una fe o de que tengamos o no una creencia estas cuatro palabras encierran un gran significado porque coloca a la mujer y al hombre en igualdad de circunstancias de capacidad de obligaciones y también de derechos además nos dejan saber que las diferencias que hay entre unos y otras no son ni deben ser causa para la decisión o el enojo sino que más bien cada quien puede ofrecer lo que tiene y lo que sabe como complemento del otro que sería de nosotros los hombres por ejemplo sin el talento natural de ustedes las mujeres para organizarlo todo porque si amigas su habilidad para poner orden es realmente increíble esa capacidad que solo ustedes tienen para llevar a cabo más de una actividad a la vez sin equivocarse siquiera no deja de sorprenderme cada vez más será por eso que cada uno de ustedes puede ser al mismo tiempo trabajadora jefa de familia amiga esposa y también amante llevándolas todas con su capacidad efectividad gracia y si me permite decirlo también con todo respeto para todos ustedes encima de todo esto aún se dan tiempo también para ser guapas para ser muy bellas porque los hombres sin ustedes no podemos vivir personalmente soy un admirador de las mujeres empezando con mi señora esposa la general y soy un total convencido de que sus capacidades son indispensables para el desarrollo de la sociedad y considero un deber especial de cada persona y de cada gobierno procurar su bienestar así como aprovechar sin reparo alguno toda su capacidad sé que no soy el único que piensa de esta manera afortunadamente cada día somos más los que creemos en esto pero también sé que aún existen varones que no comparten estas ideas y que equivocadamente insisten en seguir viendo a la mujer como inferior y quieren tenerla sometida es muy triste escuchar a hombres que en este tiempo cuando la mujer ha demostrado ya ante lo que es capaz seguir expresándose con ideas como el lugar de la mujer es en su casa o tu única obligación es atenderme a mí y a nuestros hijos creo que quien se expresa así lo único que hace es demostrar su marxismo con el debido respeto de a quien le quede el saco sin tomar en cuenta tres cosas básicas la primera que el trabajo del hogar es pesadísimo nada fácil pero absolutamente necesario la segunda que este trabajo no es una responsabilidad única de la mujer sino de todos los que se viven en la casa